Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas de vuelta a este canal de belleza y si tú eres nueva por aquí me presento, mi nombre es Mariana Alpuche y chicas, el día de hoy les traigo dos looks muy ad hoc a las fiestas patrias, la verdad es que no puedo creer que ya estamos en septiembre ya tres meses y se acaba el año, la verdad es que estos últimos meses que nos quedan son los favoritos de todo el año, voy a estar recreando muchos muchos looks pero el día de hoy les traigo para celebrar nuestras fiestas patrias todo el mes de septiembre, mes patrio, muy muy orgullosa de ser mexicana les voy a traer dos looks chicas, un look más sencillo y el segundo look un poquito ya más cargado en los ojos para mis chicas que son más arriesgadas, así que si te interesa saber cómo recreamos estos looks, quédate viendo, no te vayas sin suscribirte a este canal en apoyo darle like, comparte para que más personas vean mi trabajo y pues vamos a empezar ok chicas vamos a empezar con el look número uno y justamente ahorita que me senté a grabar empezó la lluvia así que una disculpa si se escucha el ruidito y no sé por qué también siempre que me vengo aquí a grabar con ustedes se me pone ya sea este o este ojo rojo, pero bueno vamos a ignorarlo les comento que yo es este look que voy a estar haciéndoles número uno yo siento que es un look un poquito más sencillo de los ojos pero voy a traer unos labios más cargados es un look que yo siento que sí va un poco ad hoc a las fiestas patrias pero es como que más, como no, como más elegante, más sexy no tan exagerado, no tan literal traer la bandera de México es más como para las chicas que les gusta algo cute, pero sexy pero bonito que traiga el rojo de nuestra bandera así que ya me voy a callar, me voy a acercar y vamos a empezar y pues bueno, en el ojo solamente traigo como primer, un corrector voy a estar utilizando mi paletita de Anastasia Beverly Hills la Mother Renaissance, perdón que yo la tengo muy cochina y voy a estar utilizando este tonito que se llama Tempera y con este voy a estar sellando todo el párpado ok, voy a estar pasando a mi sombra de transición voy a estar agarrando una brochita así, a este, redonda, amplia este es de Face Secrets y voy a estar utilizando dos colores este que se llama Golden Ochre y junto con Raul Siena, que son colores cálidos y los voy a estar utilizando como sombra de transición los voy a estar colocando por todo mi párpado de un lado a otro y lo llevo hasta acá de esta forma ok, ya que tenemos algo así la verdad es que este look es muy sencillo solamente utilicé como cuatro sombras a continuación voy a estar utilizando una sombra roja pero un poquito shimmer es que voy a estar utilizando una paleta de MAC pero es que, miren, la traigo rota pero literal es este tonito de aquí con una brochita igual de lápiz pero ya más delgadita voy a estar agarrando la sombra y la voy a estar poniendo por mi cuenca este igual la pongo de extremo a extremo y la voy difuminando de manera circular listo chicas ya que tenemos algo así en mi párpado móvil voy a estar poniendo esta sombra que se llama Primavera que es de la Mother Renaissance es esta de aquí pero esta la voy a estar poniendo con mi dedito y solo la voy a poner a toquecitos regreso a mi brochita con la que apliqué la sombra roja y nada más difumino para que no quede muy marcada una línea listo chicas ya que tenemos algo así voy a pasar a mi lapicito de Terramar que este es un plumín un pincel indeleble viene así como en esta ¿cómo se dice? la puntita me gusta porque es muy delgada pigmenta muy muy bien entonces me voy a estar haciendo un delineado ok chicas prácticamente lo que hice es con la misma punta como que solamente la marqué jalé conecté con la de arriba volví a estirar y conecté de aquí hacia acá ok chicas y en la parte de abajo voy a estar utilizando mi paletita de Huda Beauty la Electric Obsessions y voy a estar agarrando este de aquí y con una brochita así precisa chiquita de barrilito la voy a estar poniendo por toda mi línea inferior de pestañas muy pegadita a mi línea de pestañas ok de mi paletita de Jacqueline Hill con Morphe voy a estar agarrando este tonito de acá es un rojo como metálico igual lo voy a poner encima de este rojo rojo y con una brochita plana para difuminar este de Clean Color voy a estar difuminando un poquito ok de mi paletita de Modern Renance Science voy a estar agarrando voy a estar agarrando este tonito de aquí primavera que es un doradito y lo voy a estar poniendo en mi lagrimal y aquí debajo del huesito de mi ceja ok voy a pasar a delinear con mi lapicito de Adara Paris el que es Waterproof es buenísimo estos lapicitos de Adara Paris y también aquí arribita yo sé que esto es muy incómoda y muy incómodo y a mí también me llora mucho el ojo pero créanme que es necesario y no les recomiendo que se sople porque si no este van a llorar más ahora sí paso a enchinar mis pestañas voy a estar aplicando una pestaña postiza muy no natural pero si no muy exagerada para que no se pierda ese delineado voy a estar aplicando mi máscara favorita de pestañas la de Bisu que es Waterproof voy a poner una ligera capa para que no batalla al poner la pestaña postiza ok voy a pasar a pegar mi pestaña a mí primero me gusta pegarla en el centro y ya después a los lados ok en el otro look no les dije como hice mis cejas pero prácticamente las hice igual a como las voy a estar haciendo ahorita voy a estar agarrando este lápiz de cejas de la marca L Girl este es el Brow Bestie este chicas es en el tono Deep Brown y a mí me gusta muy natural la ceja últimamente lo que hago chicas es simplemente rellenar un poquito me gusta empezar por la parte de abajo solo relleno como que los espacios lo que le falte y ya después me voy arriba después voy a pasar a mi gel de cejas favorito este es de la marca Espinela el Brow Fixer y con este la voy a fijar la voy a peinar y la voy a fijar ok chicas en este look me voy a concentrar también en los labios porque en el segundo look como que me concentré más en los ojos pero ahorita como lo siento más sencillo y ahorita son como que más protagónico los labios voy a estar utilizando este combo de la marca Bisu este es el tinta line de labios en el tono 08 y este es de los formatos mate en barra este es el tono 24 ok yo ya traía previamente este la vello voy a retirarlo un poquito y voy a estar poniendo tantito iluminador voy a pasar a delinear ok chicas prácticamente sobre delineé mis labios y rellené un poquito en las esquinas ahora voy a pasar al labial y listo chicas nuestro look número uno está terminado y 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 pues este primer look, chicas, yo lo quise hacer más sencillo, pero a la vez elegante, sexy, con estos labios rojos muy muy bonitos, la verdad es que este tono está bien precioso, es un rojo cálido que le queda a muchas personas con su tonalidad amarilla. Siento que también es un maquillaje monocromático porque combina con este sombrita que pusimos debajo de los ojos roja, y pues lo hice más para las chicas que les gusta algo más sencillo, pero elegante y muy bonito, y obviamente representando el color de nuestra bandera, ese rojo precioso. Y ahora sí, chicas, vámonos al look número 2. Ok, chicas, vamos a empezar. De prebase puse un corrector, tú puedes poner cualquier primer de ojos que tengas, pero yo utilicé corrector. De mi paletita de Beauty Creations Frida voy a agarrar ese rojo quemado intenso y lo voy a estar aplicando por todo mi párpado fijo, ¿ok? A toquecitos y después lo voy a ir difuminando de un lado a otro. Nuevamente con la paleta Frida voy a estar agarrando ese amarillo y naranja y lo voy a combinar para pasar a aplicarlo encimita de esa línea que quedó muy muy marcada en mi párpado para difuminarla. Que se vea una ligera transición de sombras. De mi paletita Huda Beauty, la Electric Obsessions, voy a estar agarrando ese rojo y lo voy a estar poniendo donde lo apliqué en la sombra anterior. Esto para darle mayor profundidad o intensidad a ese rojo. Nuevamente con la paletita Frida voy a agarrar ese tono vino medio moradito y lo voy a estar poniendo justamente ahora sí en mi cuenca con una brochita chiquita de lapicito para dar mayor profundidad. Con una brochita lengua de gato voy a estar agarrando corrector porque voy a marcar en mi párpado móvil justamente en el centro un círculo a la mitad, ¿ok? Porque ahí voy a estar poniendo una sombra Shimmer. Con la paletita de Beauty Creations, la Splash of House, voy a estar agarrando ese verde bandera que se llama Shark Babe con una brochita plana, quito exceso y lo voy a estar poniendo justamente donde marqué con el corrector por todo, 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 todo ese corte que hice. Pasando nuevamente a la Electric Obsessions, voy a estar agarrando ahora ese verde como, bueno, más bien como un tono Aqua Esmeralda y voy a estarlo aplicando encima de ese verde bandera para que se vea más vibrante el tono. Paso a mi plumín delineador de Terra Mar y voy a estar haciendo un tipo Cat Eye, un delineado clásico negro. Utilizando la Morphe con Jaclyn Hill, voy a estar agarrando ese verde con subtonalidad fría y con una brochita así chiquitita de barrilito, voy a poner esa sombra justo muy pegada a la línea de pestañas inferior. Regresando a la paletita de Huda Beauty, voy a agarrar ese tono y lo voy a poner debajo de la sombra que puse al principio. Regresando a la paletita de Morphe, voy a agarrar de nuevo ese verde y lo voy a estar ahora sí poniendo muy abajito de la sombra anterior para darle un poquito más de obscuridad. Volviendo a la paletita de Frida, voy a agarrar esa sombra Shimmer como tipo Champagne y la voy a estar poniendo en mi lagrimal y debajo de mi ceja en el huesito. Paso a mi delineador líquido de la marca Naturone y me voy a estar haciendo un delineado justo debajo del delineado negro que me hice. Con mi lapicito de Adara París, el que es Waterproof en el tono negro, voy a estar delineando tanto mi línea de agua inferior como superior. Paso a poner mi pestaña postiza, la coloco en el centro, la dejo ahí unos segunditos que seque más y ya nada más la coloco bien en los extremos. Con mi paletita de Pinky Rose, la Bright Lights, voy a estar agarrando esa sombrita Shimmer verde y la voy a colocar en mi línea inferior de pestañas, pero solo en el centro. Y listo chicas, así nos está quedando este precioso look número 2, muy ad hoc a nuestras fiestas patrias. Por cierto chicas, que en los labios traigo este combo precioso que me encanta, que es mi tinta line de labios en el tono 04 con este labial mate de Beauty Creations en el tono Obsessed. Y pues bueno chicas, así llegamos al final de este video con estos looks muy, muy alusivos a nuestras fiestas patrias. Espero les haya gustado muchísimo, de ser así regálenme su like, no se vayan sin suscribirse a este canal en apoyo, compartan para que más personas conozcan mi trabajo, para que esta comunidad crezca más. Y nos vamos a estar viendo en un próximo videíto, les mando un beso, cuídenseme mucho, adiós.